Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. El Banco Central Europeo publica las reglas del euro digital y avanza con él prese al rechazo generalizado. El BCE actualizó el libro de reglas del euro digital, el paper del euro digital, demostrando que no se detiene en su desarrollo y demostrando que se la suda tu opinión y la de todos. Porque en el fondo queremos un euro digital, la respuesta es no. O no, al menos como lo plantea. Porque ya tenemos, o sea, al final ya tenemos sistema bancario y tal, tenemos todo controlado. O sea, tampoco hay tantas historias. Entonces, esto va a ser más control. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos los... En el documento, que está por aquí, lo lleva aquí, tenemos los aspectos técnicos, legales y operativos de la CBDC de la zona euro. ¿Vale? Algunos argumentan, llámame loco, que el euro digital podría aumentar el control del gobierno sobre los ciudadanos. No lo había pensado. ¿Vale? No lo había pensado. ¿Vale? Aquí está el paper, 28 páginas. Enero, 3 de enero. Actualizaciones sobre el trabajo del esquema del euro digital. Las reglas de desarrollo del euro. ¿Vale? Esto lo van a hacer, te guste o no. Esto es una de las cosas súper interesantes, ¿no? De la democracia que tenemos en estos países como el nuestro. Es decir, da igual lo que votes, que nosotros haremos lo que nos haga la polla. Esta es un poco la regla, así, a grosso modo. Una cosa es lo que tú quieras hacer y otra cosa es lo que nosotros queramos hacer. Entonces, a ti te vamos a consultar sobre si es azul o es rojo o es morado o es verde, pero nosotros haremos lo que nos haremos la brocha. Y sin consultarte a ti. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estos son la... Este es el, digamos, el paper, los esquemas, qué papel tiene cada uno. Pero no te van a preguntar, lo van a poner y punto. ¿Vale? El día que te bloquees la cuenta porque eres un peligro público, por decir, determinadas opiniones, y ojo, que determinadas opiniones que ahora incluso son hasta simpáticas. ¿Vale? Pero, claro, luego ya no serán tan simpáticas. ¿Vale? Pero bueno, cumplirá los estándar, tal, tal, lo de siempre. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice aquí? La visión más completa aborda todos los aspectos técnicos, legales, operativos, sobre lo que será el método de pago digital público emitido por un banco central y con alcance panaeuropeo. ¿Vale? El nuevo argumento, el nuevo documento, surge un año después de que se iniciaran los tablas, los trabajos del grupo de desarrollo del libro de reglas, son las reglas, el paper, el white paper. Esto convoco a expertos con experiencia que desean participar como voluntarios. Yo nunca he entendido cómo poder ser expertos con experiencia que desean plantear como voluntarios. No sé, si a mí me pagan, pues participo. Si no me pagan, no voy a dar aquí mi sapiencia gratis. ¿Vale? Entonces, desde empezaron a trabajar el 23 de febrero de 2023 y en los 11 meses, pues se han ido haciendo actualizaciones. Tras la propuesta legislativa del euro digital presentada por la Comisión Europea, que tampoco se sabe quiénes son, ni la Comisión ni el Banco Central, el Parlamento sí, pero nos da igual, los principales actores involucrados serán el pagador, el beneficiario y los intermediarios. Básicamente lo de ahora mismo. Pagador y beneficiario puede ser un usuario individual, una empresa, un gobierno o una autoridad pública. Vale, cualquier cosa. Intermediario es una entidad que actúa entre el Banco Central y los usuarios finales. Ya me ve. Loco, igual es un banco. El libro de reglas añade que los intermediarios pueden contratar entidades de terceros como agentes o subcontratistas para que le apoyen en la prestación de servicios que estén obligados a prestar. Queda claro que el sistema del euro digital se construye en torno a la relación entre el eurosistema, sistema financiero de Europa, el cual actúa como autoridad rectora y los intermediarios participantes. Qué bueno, qué gracioso. De esta manera se detalla que una de las principales características que diferencia el euro de otros sistemas de pago descentralizados es que el euro requiere un tercero de confianza y en el bitcoin pues no. ¿Qué son los cachondos? Aquí le han puesto pegatinas, aquí al Banco Central Europeo del bitcoin. Qué bueno, enfrente. Cachonda la peña. Son unos cachondos. El rechazo al euro digital es generalizado. Dice, hicieron una encuesta sobre el uso del efectivo. Los hábitos del uso del efectivo, el 80% de los españoles no tienen mente usar el euro digital. Hombre, por supuesto. El 20% estaría de acuerdo con usarlo como medio de pago. Entre ellos tarjetas y puntos de... Vamos a ver, a nosotros lo que tiene que ser transparente. No tenemos de igual, no pagamos con tarjeta. El problema está en que te controlen tu cuenta bancaria. Ahora el BCE tiene en mente un activo digital con muchas similitudes con bitcoin, que es uno de los activos digitales más aceptados. El euro digital se podrá usar para hacer pagos en toda la zona europea. En toda la zona euro. Hombre, espero. Bueno, imaginamos que sí, pero menos en Albacete. Además, será gratuito para su uso básico y disponible tanto online como offline. Está bien. Permitirá la liquidación de pagos de manera instantánea. Podrá usarse de persona a persona en puntos de venta, comercios y transacciones gubernamentales y se caracterizará por su pseudoanónimato. No es pseudoanónimo. Vamos a ver. No es pseudoanónimo. Quiero decir, en el momento que está metido, en el momento que tengas una cuenta asociada a una persona, no es pseudoanónimo. Otra cosa es que solo lo sepan el del banco, ¿vale? O solo lo sepa el que tenga el registro, ¿vale? Pero vamos, que es un anónimo ni de coña. Parece que añadiendo algunas características de Bitcoin se busca que el euro digital gane simpatía. O sea, pero es que la principal característica es descentralizado y no controlado. Eso es lo importante. Si eso no lo tiene, pues el resto de cosas da igual. O sea, es correo electrónico. Hombre, si yo tengo un correo electrónico anónimo, pues me vale. Pero si no es anónimo, no me vale. Porque ya puedes ir allí y controlarme. Pues esto es igual. Dice, el 5% de los comercios no creen que una CBC sea buena para su negocio. Para un comercio siempre es bueno. Para un particular, un tío, no. Para un comercio es bueno, entre comillas. Porque al final dices, si yo recibo mucho dinero en efectivo y ya no me lo pagan, pues entonces la cosa cambia. Los expertos rechazan el euro digital, como el economista Mar Vidal, que dice que el Bitcoin es el único que protege la libertad financiera. Bueno. Y los CBDC solo representan mayor control. Para un punto, los CBDC es mayor control. Tiene que haber CBDCs, lógicamente. ¿Cómo podrá tener una CBDC éxito? Pues seguramente aquellas que dejen... Aquellas... Habrá CBDCs que dejen, digamos... No, es que una CBDC, en el momento que tengas el número total de los tokens, ya se acabó. Ya tienes el control. Porque claro, vas a ver si de repente hay mil y vas a ver mil millones, pues dices, coña, ¿qué pasa a mí? En fin, lo importante es que estos tíos ya tienen su hoja de ruta, que lo están haciendo, sus reglas, sus historias. Que van a intentar que sea friendly, que van a hacer que como las drogas van a ser las primeras gratis y luego a partir de ahí veremos. Pero vamos. ¿Aporta? Pues hombre, aporta porque como todo tiene que irnos al euro digital, al dólar digital, al yuan digital y a todo digital para tener, digamos, un control en el número de tokens que hay, que no sea un cachondeo esto. Pero que vamos, que te van a controlar sí o sí. Y que, como todo, nadie se lo ha pedido, pero ellos lo van a hacer. Pues la vida es así. Estas son como las encuestas estas que te hacen, que te dicen, ¿usted aceptaría no sé qué? Tú no. Bueno, pues hay un 20% que lo aceptaría. Ya estamos en el camino. Tú diciendo, perdón, hay un 80% que no lo acepta. Da igual, estamos con el 20, empezamos. O sea, que esto es... Yo te hago la pregunta. Con que haya un 5% que lo acepte, a partir de ahí ya estamos todos listos. O sea, luego ya iremos haciendo cosas para que el nuevo acelte el 60%. En fin, qué bonita es la democracia. La dictadura es mucho más divertida porque, al final, tienes un enemigo, claro. Pero en la democracia, ¿quién es tu enemigo? La ideología de género. El lenguaje inclusivo. La tontuna esta de los... De, no sé, que no puedes decir al gordo, gordo, al feo, feo, y al bajo, bajo, y al alto, alto. Pues eso, claro, está en etéreo. Encima te acusan de ser del machista etéreo patriarcado. Cosas gilipollizas de estas de palabras. Claro, no era una dictadura porque decían, eso es el malo. Ya está. Pero ahora no. Ahora es un ente etéreo. Y además, dentro de poco, será hasta virtual. En fin. Los expertos dirán lo que quieran. Y estos señores van a hacer lo que les dé la real gana. ¿Vale? Así que nada, nos tocará pagar con euros digitales, nos guste o no. Qué divertido va a ser esto. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal. Por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en frame.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en frame.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos. Totalmente gratuitos. Con dos case de frame.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuito. Ya sabéis cómo funciona frame.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de frame.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Mesías no 8. Así, vamos al vídeo. Vamos a hacer lo que tenemos allí. Bueno, aquí tenemos laelle. Parlo. Y hay una mesa no de la mesa resumen breatbója.